Hay pilotos muy preocupados por tu presencia en la fecha de verano, la tuya y la de tu compañero. No sé por qué piensan eso. Buenas tardes, perdón. Esa es culpa tuya. Esa es culpa tuya de todas esas... no te doy de mala cámara, ya está. Ahora te doy de mala cámara. ¿Cómo andas? Bien, mirá que andamos. Retornando un poquito. Venimos a probar de vuelta la categoría. ¿Con quién vas en fecha de verano? Voy con Cristian Richimusi, que es un amigo y vamos a correr en el safari los dos de este año. ¡Qué dupla, qué dupla! ¿Cómo anduvo el compañero? Bien, bien. Estuvimos tirando hace mucho. Bueno, no corrió nunca, es debutante. Soy un piloto temible. Perdón, pero ¿cómo? Soy un piloto temible. O sea que se agarren en la 1. Sí, que vayan teniendo miedo, que vayan teniendo miedo. Bueno, parecido vos. Y por eso somos amigos, vamos a correr en el safari, imaginate en la 1 los dos. Así que... bien. No, bien, anduvo bien. Nos falta todavía porque nos quedan un par de probitas más, pero anda bien. Está aprendiendo. ¿Qué pasas después en el 2015? ¿Seguís en la master? Sigo en la master, vamos... Se me va complicado un poquito con la fecha safari porque voy con él al safari. Bueno, cuando tengo un huequito, corro acá en la master. ¿Qué buscás en la fecha de verano? Más que nada divertirte, obviamente. Sí, divertirnos y vamos a divertirnos, somos un poquito más de experiencia. Aparte corriendo con... son muchos, son como treinta y pico que corren, así que va a estar lindo. Va a estar lindo en la 1. Agárrense en la 1, por Dios. Bueno, Diego, que te diviertas, buena prueba y suerte en el fecha de verano. No, gracias a vos, a Marcelo de Leo que me da una mano, a Cristian, que espero que aprenda, le quedan dos semanas para aprender. Y bueno, a toda mi familia, a todos los que me aguantan. Gracias. Bueno, contame cómo nace la idea de correr en kart, por empezar. No, no, en realidad él me invitó y como él va a ser mi acompañante de safari, me dijo si quería venir una carrera de invitados. Y sí, cómo no vamos a venir. ¿Sensaciones? ¿Qué te parece el kart? Es muy lindo, muy rápido, muy técnico. Me gusta, me gusta, es lindo. ¿Físicamente aguantas? Sí, físicamente aguanto. Tengo una buena entrenadora. ¿Quién es? Vanina Baile se llama la entrenadora. ¿No le tiene chivo? ¿No le tiene chivo? Muy buena, muy buena entrenadora, muy buena personal trainer. Vamos bien, vamos bien. Bueno, que te diviertas, que la pases bien. Muchas gracias por la nota y... suerte.